Nuestro tenebroso universo guarda incontables secretos, muchos de ellos son incognoscibles para nuestra mente, otros aún no estamos preparados para entenderlos y algunos nos están prohibidos por ser una raza menor del cosmos. Pero existe una todopoderosa divinidad que los conoce todos, es una terrorífica entidad que yace encerrada en un plano de existencia diferente al nuestro y por el bien de la humanidad, allí debe permanecer eternamente. Muchos lo han invocado para obtener sabiduría o conocimientos arcanos y todos ellos han pagado un precio muy elevado por estos saberes, pues acabaron hundiendo sus mentes en el negro pozo de la locura. El poeta árabe Abdul Al-Jarret aprendió la forma de convocar a esta tenebrosa divinidad exterior del pueblo de los sin nombre que se asentaba en las faldas de la montaña negra y escribió tan impío ritual en el Al-Aziz. El noveno verso de este libro es el ritual que traerá este mundo al maligno Yogg-Sophoth, el único comparable en poder al inconmensurable Azazov, sultán de los demonios. Yogg-Sophoth es la llave y la puerta. Él conoce por dónde caminaron los grandes antiguos, dónde yacen ahora y por dónde regresarán en tiempos venideros, pues el pasado, el presente y el futuro de toda la creación forman parte de este incomprensible y misterioso dios. Se le conoce como el todo en uno, pues cada esfera que da forma a esta entidad demoníaca pertenece a cada uno de los distintos universos y tiempos que componen el cosmos. Cada vez que un dios primigenio atraviesa el velo que separa nuestro mundo de otro plano de existencia, es porque Yogg-Sophoth se lo ha permitido. Este dios ha sido venerado por innumerables pueblos del universo, como por los gugos de la tierra de los sueños y por la gente de la antigua Mu. De entre estos últimos existía un hechicero que llegó a convertirse en el sumo sacerdote de Yogg-Sophoth y la cruenta divinidad acabó por arrastrarlo a la tiniebla, convirtiéndolo en su leal siervo. Ya no queda nada de humano en Umbra a Tawil, ahora se le conoce como el de vida alargada y acecha tras el velo que separa los mundos, tratando de embaucar a aquellos incautos que se atrevan a atravesarlo, para llevarlos después ante su terrorífico señor. La última vez que se tiene conocimiento que esta divinidad exterior fue convocada en nuestro plano de existencia fue en el apartado pueblo de Dunwich, donde tras el ritual cantado por una familia en la cima de una escarpada montaña. Yogg-Sophoth yació con una mujer de piel pálida como la luna y ésta le engendró dos impíos hijos, uno que se asemejaba más a lo humano y otro que se parecía a su terrorífico padre. La maldad de este dios no conoce límites, y su poder es tan inconmensurable que escapa nuestra limitada comprensión de las leyes de la física y del tiempo. Tened cuidado si deseáis aventuraros más allá de la puerta para buscar la sabiduría desde su mismo origen, y preguntar por ella a aquel que mora en ese equinoto lugar, pues muy poco sabemos de los peligros que hay más allá de la puerta que guarda Yogg-Sophoth. En aquel abismo, la materia tal y como la conocemos no existe, y los sonidos pueden crear belleza o engendrar ignominiosos seres que se arrastran y nos dan casa. Yogg-Sophoth es el más sabio de todos los dioses y por ello el más peligroso y aterrador de los exteriores. Desde el otro lado de la negra inmensidad del vacío espera ser liberado, y tras ello liberará a todos los dioses exteriores que yacen encerrados en las oscuras cámaras de dimensiones jamás imaginadas por el hombre, y a todos los primigenios encadenados con el símbolo arcano por castigo de los arquetípicos. Entonces dará comienzo al final de los tiempos, pues estos dioses continuarán con su guerra, arrastrando con ella al universo entero, al caos y la destrucción absoluta. Cold a krysutps se a inspiration se 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 pero se 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 ¡Gracias!